¿Qué es Fastlane? Pues antes de meternos aquí a hablar de Fastlane sin verlo, vamos a ver la página web y luego hablamos sobre ella. Vale, Fastlane creo que ya lo enseñé. Está aquí con nuestro amigo Google, como siempre. Vale, y aquí en su página pues tenéis la información que nos trae. ¿Qué nos permite? Automatizar la captura de pantallas. Vale, para el App Store nos permite el deploy también, que está en beta. Esto de hecho ni lo había visto. ¿Vale? Ah, no, beta deployment es solo para Playoffs. Esto es para distribuentes Fly, si no me equivoco. Y luego podemos publicar en el App Store. Vale, para iOS y vale para Android. ¿Vale? No es solo para iOS. Además, pues tenemos la parte de firma de las aplicaciones. Aquí abajo viene un poquito más detallado. ¿Vale? Y para qué plataforma está disponible. Entonces, sabéis que lo vimos ayer, ¿vale? Que para subir a App Store una aplicación, ¿qué hay que hacer? Subir capturas de pantalla, ¿verdad? Esto que hace que directamente lanzas, que te capture, te haga las capturas de pantalla en cada idioma y te lanza la captura de pantalla en cada idioma automáticamente. No tienes que hacer nada. Tú lo ejecutas, te hace todas las capturas y ya las tienes. ¿Vale? Y ya la puedes subir a la App Store. ¿Distribución en beta? Pues lo que hemos visto, ¿vale? Te permite distribuir en diferentes servicios, entre ellos en TestFly. ¿Vale? Igual en CrossFit también. Y en el Play Store y demás. ¿Vale? Eso es bastante sencillo. Luego vamos a ver un ejemplillo de cómo funciona. Pero lo dicho, es bastante sencillo para subir a TestFly. Si es verdad que tampoco el proceso es que sea súper complicado, pero lo que sí nos podemos quitar un problema es con el tema de gestionar los certificados, ¿vale? Que eso es lo que nos va a quitar bastante dolores de cabeza. Lo bueno de estas cosas, ¿cuál es? Que una vez que las configuramos, después esto, pues funciona igual. ¿Vale? O sea, no hay que hacer nada. Siempre vamos a ejecutar un comando. Ya lo tenemos configurado, ejecutamos el comando y ya está. ¿Vale? Es como muy sencillito. ¿Qué más? Podemos publicar aplicaciones. Lógicamente, si podemos subir a TestFly, pues podremos publicar también las aplicaciones, ¿vale? Se pueden hacer automáticamente nuevas versiones. Podemos crear la aplicación en la App Store con App. En vez de hacerlo manualmente como lo hicimos ayer, pues la puedes crear desde aquí directamente con Fastlane. Lo vamos a averiguar, ¿vale? Y sobre todo nos va a simplificar, que esto es casi la mayor ventaja que tiene, nos va a simplificar el tema de la firma, ¿vale? Tanto en Android como en IA. Podemos gestionar certificados directamente y no vamos a necesitar complicarnos tanto la vida de, oye, que si creo un Provisioning, que si creo un Natal, que si creo un Quad. ¿Vale? Se puede gestionar de otra manera. Veremos dos formas de las que se puede hacer también. ¿Vale? En el ejemplo que vamos a hacer, veremos que se puede hacer de una forma que gestione la creación de certificados y demás, y ya sean comunes para todos los que lo usemos en el proyecto, o crearlos a mano, como hemos hecho, y simplemente decirle, oye, ya tú siempre que quieras crear la aplicación en la versión de test, ejecuta, utiliza estos certificados y listo. Y sin más. ¿Vale? Y luego además, pues se integra con plataformas de CI, pues como todas estas, ¿vale? Jenkins quizás es la más conocida. Esta y esta, pues están ahora como muy de moda también. ¿Vale? Además, si os fijáis, vamos a verlo aquí, hay muchas acciones y plugins que se pueden instalar en Fastlane que nos permiten hacer cosas un poquito diferentes. ¿Vale? ¿Nos queda más o menos claro? ¿Para qué sirve Fastlane? ¿Cómo funciona? Sí. Fijaros, aquí os viene un ejemplo, ¿vale? Se llama Fastlane porque trabaja con líneas, ¿vale? Y cada línea la puedes ejecutar por separado. Por ejemplo, esta es una línea para subir a beta, ¿no? ¿Qué está diciendo? Incrementa el build number, construye la aplicación, sube la testline. Esta para el app store. Oye, las capturas de pantalla, compila la aplicación, sube al app store y notifica en el app. ¿Vale? Hay un poquito más de configuración. Si fuera así de sencillo, pues joder, magia. Pero puede llegar a ser así de sencillo si lo tienes como todo enlazado, ¿no? Eso es un poco todo, ¿vale? Aquí en integraciones, cómo funciona y demás, pues podemos ver. Y en documentación, importante, ¿vale? Cuando necesitéis ver cómo utilizarlo, pues tenemos toda la documentación para cada uno de los lenguajes. ¿Vale? Tanto para iOS como para Android, ¿vale? Por aquí Platter o cualquier otra plataforma. ¿Vale? Para los que os gustan estas cosas, pues por ahí también. ¿Vale? Por aquí os explica, fijaros, las acciones disponibles, crear tus propias acciones y sobre todo esta parte de conectar con el app store con él, ¿vale? Y subir las aplicaciones. Flujes, buenas prácticas y integraciones. Lo que hemos visto, pues con Bamboo, que también se utiliza mucho. Con GitHub, GitLab, Jenkins, ¿vale? Con un poco de todo. Bamboo es otra de las plataformas que se utiliza mucho también para integración continua. ¿Vale? Estas son las que hemos visto, de integración continua. ¿Qué pasa? Que estas normalmente son de pago. ¿Vale? Estas leen si es gratuito, pero todo esto, pues suele ser de pago. A ver, no sé, ahora exactamente, por aquí tenéis el pricing. Normalmente tienes un periodo de prueba gratuito o si solo trabajas para ti. Bueno, pues eso. Si solo trabajas para ti, pues es gratuito. Si ya tienes un equipo, pues, pues cuesta un dinerillo. No es súper caro, pero bueno, depende de lo que puedas utilizar, pues ya se te pueden ir unos precios un poco locos, ¿no? Lo bueno que tiene, pues, lo que estábamos viendo, que se integra un poco casi con cualquier cosa, incluso al tema de text y, bueno, distribuciones, de todo un poquito, ¿vale? Ya os digo, hay muchas, bueno, muchas. Hay varias plataformas de estas que están más o menos de moda ahora. Si les queréis echar un ojo, pues bueno, os voy a dejar por aquí el enlace de todas maneras. Si te he hecho en la página, os lo dejo en el Slack. ¿Vale? Porque todo esto, pues, luego se olvida y son cosas útiles. ¿Vale? A ver un segundo. Que no me deja ver la parte de encima de la pantalla. ¿Vale? Esta es otra plataforma igual. Sirve un poco para lo mismo. Funciona del mismo estilo. Tiene igual un mollón de sincronizaciones con terceros. Bueno, por lo mismo. Este yo creo que no tiene parte gratis. ¿Vale? Vale. Tiene parte gratis, pero limitada. ¿Vale? Es decir, si no lo utilizas mucho, está gratis. Si no, pues ya tienes que pagar. ¿Vale? Funciona un poquito diferente. Y depende de lo que utilices. Si utilizas server, si utilizas cloud, si utilizas cloud, si lo que sea. Bueno, lo dicho. Integración continua para lanzamientos de test, pruebas unitarias, distribuciones, notificaciones en aplicaciones de terceros. Casi mil cosas. Importante que sepáis que Fastlane lo podemos, lo que estábamos viendo. Que Fastlane lo podemos integrar. ¿Vale? Si lo vemos aquí. Que lo podemos integrar con varias plataformas. Esto es importante porque normalmente en los proyectos cuando se utiliza Fastlane es porque se va a utilizar algo más de esto. Y si no es ahora, será en algún momento. ¿Vale? Porque utilizar solo Fastlane nos simplifica a la hora de gestionar certificados y claves de firma. Nos complica bastante la vida meter Fastlane solo para eso. ¿Vale? Porque simplifica, pero al final estás metiendo un paso extra. Lo que hablábamos antes de Firebase Distribution. ¿Vale? Art Distribution. Que al final metes un paso extra con unas configuraciones que puede fallar. ¿Vale? Entonces, si solo lo metes para gestionar los certificados está bien, pero es una cosa más. ¿Vale? Y cuando añades cosas, pues siempre pueden fallar. Entonces, normalmente Fastlane cuando se añade es porque la vamos a vincular con alguna plataforma de integración continua en el que ya nos pasamos de nivel. Que no quita. Que no quita que si queréis trabajar con Fastlane podáis hacerlo sin hacer nada más. ¿Vale?